Hoy me gustaría contaros un poco de mi ciudad. Mi ciudad está al sur, se llama Krasnodar, está no tan lejos de Xoche, donde se celebraron los Juegos Olímpicos en 2014. Y ese monumento que veis es el monumento a la Catalina la Grande, la emperatriz que mandó fundar esta ciudad, porque aquí antes vivían los posajos, tenían su vida propia, y pues ella hizo que se fundara esta ciudad y se desarrollara. Bueno, esta es la legislación, pues ya podéis ver el árbol de Navidad, porque estamos en la época, bueno, pues primer día del invierno, que aquí en Rusia el invierno comienza el primero de diciembre. Como podéis ver, algunos árboles todavía tienen hojas verdes, porque no tan, o sea, solo hace poco que los árboles comenzaron a cambiar de color y caerse. Esta es la catedral de Alejandro Nevsky, que antes estaba en otro lugar, la volvieron a reconstruir aquí, porque antes la destruyeron en otra parte de la ciudad, también céntrica, porque en la época soviética estaba prohibido todo lo relacionado con la religión. Pues está aquí, está aquí, no casualmente, porque aquí hay una piedra que dice que exactamente aquí fue fundada la ciudad. Esta es la calle principal, Krasne, pues esta parte es peatonal, pero ahí un poco más lejos ya podemos ver los coches que circulan por las calles. A veces, antes de todos los acontecimientos que vivimos ahora, la calle también se cerraba y los fines de semana se convertía en una calle peatonal. Y antes aquí pasaba un tranvía, pero como la ciudad comenzó a desarrollarse, ya el tranvía pasó en otra parte de la ciudad. Ahí, un poco más lejos, hay, no sé, bueno, a ver, sí, creo que no se puede ver, ¿no? Hay una noria, una vuelta al mundo. Ahí cerca, pues aquí podéis ver un poco de las cabinas, ¿no? Está en... Está en el jardín de la ciudad, así se llama, o sea, un parque con atracciones, con un lago, con cisnes, donde la gente va a pasear, y simplemente miren qué bonito, que estas son las casas típicas, como por ejemplo esta, estas son las casas típicas de mi región. Miren qué colores. Me encanta el otoño, porque hay tanta diversidad de colores. Bueno, también podéis ver que tenemos muchas personas aquí, tienen coches de lujo, no sé qué se debe esa tendencia a presumir, pues este coche es nuestro, o sea, ruso, pero no se considera muy bueno, porque dicen que... Bueno, que se rompe con mucha frecuencia, por eso gente opta por los coches más de lujo, pero yo creo, mi opinión personal, puedo que me equivoque, que todos somos humanos, pero que la gente se raya demasiado con los coches. Que creo que en Europa la actitud hacia los coches es un poco más fácil, que aquí si tienes un arañazo en el coche ya es una tragedia. Este es el hospital para los niños, este. Y ahora os voy a mostrar un poco de tren vías. Perdón, de autobuses, porque aquí no hay tren vías. Bueno, no tengo suerte, porque estoy yendo a una clase y no pude esperar a que aparezca un autobús. Pues aquí podemos ver las indicaciones. Pues nuestra ciudad no es turística, así que no tenemos muchas curiosidades. Que sí es bonita, es muy tranquila para vivir, es muy segura, pero como para... no es nada histórica, solamente tiene 220 y pico años, es más bien para vivir que para los turistas. Pero hay personas que están enamoradas de ella, por todo lo que tiene, por esa tranquilidad. Que tenemos un montón de zonas verdes, de las fuentes, de todo tipo. Y bueno, entonces, pues hoy ahora me desconecto y nos vemos la próxima vez. Me podéis escribir en los comentarios qué os gustaría que grabe. Y qué os gustaría saber, qué os gustaría que tratemos. Y hasta que podemos generar discusiones. Yo puedo expresar mi opinión y vosotros la vuestra. Que cuanto más diversas van a ser opiniones, me parece que es más interesante. Adiós, que tengan un buen día.